Déselo bien fuerte. Saben que a mí me encanta venir a este lugar. Lo primero es que aquí se siente Dios. La visita del Espíritu Santo está aquí en esta noche. Él se está compaseando ahí. Hay personas que llegaron y están sintiendo ya el fuego de Dios como se está moviendo. Esto es terrible lo que va a pasar aquí en esta noche. Siento que hay gente que van a volar en esta noche. Solamente conquista la presencia del Señor y que nadie te saque de esa comunión donde el Señor quiere verte. Espíritu Santo de Dios. Allá en la codita hay algo que se está moviendo ya. Déjalo que se mueva. Déjalo que se mueva. Tú simplemente es un instrumento. Oh, por ponerlo a la codita hay algo que se establece. Mira mira, 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 mira amazon. Oh, por donde va a aparecer. La guerra empezó yo Y se está tirando espadas Se está peleando Los verdaderos guerreros Dios mío Esto está bueno Gracias por ver el video